Diferentes expertos nos ayudan a tener una visión que nos hace ver las cosas desde otra perspectiva, porque para aprender hay que desaprender. En Carolina, la mujer de hoy, esta es la entrevista del día. Sí, ya se escuchó. No se escuchó, ok. Queremos darle la bienvenida a nuestra invitada, la doctora en psicología, Cristabel Ramírez, que está hoy con nosotros para hablar sobre el tema que te detona. Y la frase que acompaña a Judit a este título es de Mía Pineda y dice, lo que te detona te muestra donde aún no eres libre. Cristabel, buenas tardes, bienvenida a la radio. Hola, ¿cómo están? Un gustazo de estar por aquí, Carolina. Como siempre, un placer, un gusto y muchas gracias por la invitación. Vivita y coleando, bendito sea. Sí, damos gracias a Dios por tu vida. Muchas gracias. Dice mi hermana que esta ya fue la sexta y que me toca la séptima, pues bueno, vamos a disfrutárnosla. Pues sí, a sacarle provecho a la vida. Pues mira qué tema tan bonito porque yo creo que en el aprendizaje que tenemos, Cristabel, de vida, cómo nos educaron, la cultura y las creencias y todas las cosas de las que está compuesta nuestra mente, no nos dijeron, mira, están sucediendo cosas, van a suceder siempre cosas a tu alrededor, no las califiques de buena o de malas, úsalas para aprender, para expander. Aprende uno muy rápido a ser víctima, a quejarse, a negar, a no aceptar, a resistir y entonces desde esos espacios torcidos, asumimos que si algo estoy sintiendo feo dentro es porque fue lo que pasó afuera. Y entonces, como pasó afuera, entonces el de afuera tiene que cambiar y yo me puedo seguir quedando de víctima esperando que me vengan a pedir perdón. Entonces, cómo encontrar Cristabel, porque no es una, son muchas cosas las que, y como no es una sola, sino que está rodeada de otras, están anexas a otras cosas, tocan una de esas aristas y se prende el fuego. Hoy vamos a hablar un poquito, expandiéndonos, y creo que Judy nos va a hacer el favor de darnos el libro de Wayan Dyer. Sí. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre, él habla muchísimo sobre las zonas erróneas que exactamente tenemos. Y entonces es como, lo que usted está hablando es bien importante porque es como esa red, ¿verdad?, que nosotros tenemos de puntos, que son como puntos, yo le digo que son como puntos álgidos, ¿verdad? Sí, sí. Me toca la culpa y esa culpa detona, ¿verdad? Me culpa, el enojo. Se engancha con la vergüenza. Y se engancha con la vergüenza, con la culpa, con la traición, con todo. Entonces, ¿qué no fue lo que no nos enseñaron? No nos enseñaron a hacernos cargo de nosotros mismos, ¿verdad? Fue bien ambivalente la clase de amor, entre comillas, de cuidado y de seguridad que nos brindaron los adultos. ¿Por qué ambivalente? Porque de alguna manera parecía que nos amaban y en algún momento parecía que nos rechazaban. Entonces, era como, me ama, pero me golpea, me ama, pero hace, me ama, pero me abusa. Ahí es donde aprenden que, ah, como el que te quiere te aburrea. Exactamente. ¿A cuántos de nosotras como niñas nos dijeron que el niño que nos molestaba y que nos fastidiaba en la escuela o en el colegio era porque le gustaba, ¿verdad? Porque al final era como, ¿qué pasaba en la mayoría, por ejemplo, de procesos de violencia, verdad? O sea, te hacen un proceso de violencia y luego te van y no te dicen perdón o no te dicen disculpa o no te aclaran qué fue lo que pasó o por qué la corrección, utilizando la violencia para la mayoría, sino que simplemente nos dan algo a cambio. Hablaba yo con una de mis pacientes a las que se le muere el perrito de la niña, o sea, recién le habían regalado un perrito y entonces le decía, por favor, tenés que hacer, porque ella me pregunta antes, yo le digo, anda, haz el proceso, es que no quiero ver a mi hija sufrir, no quiero que mi hija llore porque se habían cariñado y cómo va a ser posible que ella a esta edad, pues, téngase trauma o le puede quedar el bloqueo. Por eso tenés que hacerlo bien, porque el aprendizaje de vivir y morir es el momento de aprender y lo único que te pido es hacer todo el ritual, verdad? O sea, enseñale, explícale que pueda llorar, pero sobre todo no le vayas a dar otro perro porque entonces ella va a aprender que se suplen las cosas. Entonces, cuando nosotros, muchas de las detonaciones de nuestra vida es porque nosotros vivimos supliendo situaciones, verdad? No pasó, no sucedió, lo minimizamos, sí, minimizamos las cosas, las negamos, las reprimimos, o sea, ahí en los detonantes lo que sucede es que estamos guardando, 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 ¿verdad? Uno de los varones de mi clínica me decía, pero es que yo quiero congelar este sentimiento, o sea, yo ya no quiero sufrir y entonces quiero, amor, verdad, entre comillas, entonces ella dice, yo ya no lo quiero guardar, y le digo, no, porque entonces ¿qué va a pasar cuando venga la siguiente? Tú vas a estar congelado, igual el dolor va a estar ahí, o ya no vas a querer amar y vas a poner una barrera y luego ya no pasa. ¿Y en qué te va a detonar? En miedo, no te va a detonar en amor, sino que te va a detonar el hecho que después le tengas miedo a las relaciones, que le tengas miedo a las mujeres, y que tengas un conflicto con respecto al compromiso debido a tu situación actual. Entonces lo que tenemos que entender es que por eso detonar, si nos vamos a la palabra detonar, significa estallar, significa explotar. Y entonces, ¿qué significa? Que has estado guardando, 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 y entonces en algún momento cuando llega un puntito, tu punto débil, tu punto frágil, te explota y te puede explotar emocional y físicamente, entonces mentalmente, entonces sí te puede explotar o te peleas con Dios para toda la vida, o sea, también espiritual, también te pasa porque de repente estás ahí como guardando, 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 y en un momento en el que dices, no, pues Dios no existe y te peleas totalmente y aniquilas también tu parte espiritual. Sí, y eso con el caso que tú decías del chico que por no sufrir porque le había ido mal en una experiencia amorosa y quiere cerrar su corazón, ahí el asunto es que no es nada más me cierro a amar y elijo ya no amar a nadie más. Es tampoco lo abro para que me amen. Ah, sí, por eso le llamamos muros del corazón, ¿verdad? Porque entonces tú no dejas que entre, pero tú tampoco puedes salir, entonces te vuelves esclavo. Y en esto es bien importante entender que es más para los hombres que para nosotras las mujeres. O sea, esa habilidad de lenguaje de nosotras, así que por lo general nosotros hablemos y hablemos y hablemos y hablemos. Hablamos mucho, ¿verdad? Hoy hablaba con una paciente y le decía, ya lo dijiste tres veces, o ya lo resentiste tres veces. Cuando si lo hubieras arreglado a la primera y hubieras tenido la habilidad, digamos, para cambiar y modificar, ahí lo hubieras dejado y ya. No hubieras tenido que resentirlo cada vez que lo contaste. Y a los hombres les pasa el contrario, el quedarse callados hace que lo guarden y pase. Por eso es que la mayoría padece. Es como más en salud, ¿verdad? En salud, tienen problemas cardíacos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la parte emocional. Y nosotros, como el resentir corroe, pues los cánceres nos están matando más a nosotras las mujeres que a ellos. Las artritis son más para las mujeres que en realidad para los hombres. ¿Pero por qué? Porque ellos se lo guardan y nosotros lo resentimos, lo resentimos y lo resentimos. Entonces, lo que hay que hacer es como aprender a que no hay necesidad que mi pólvora esté listo a explotar todo el tiempo, sino de lo que se trata es que te vacíes, te vacíes, te vacíes, te vacíes. Entonces, hay como estos tipos, digamos, de sanación. Puedes agarrar que el vaso se llenó y lo puedes tirar el agua y vuelves a esperar que se llene o el vaso está ya como con el agua turbia y lo que por lo general hacemos es esperar que se asiente y creemos que está limpia y eso no sucede. Entonces, solo medio nos curamos, nos curamos disque en salud, pero no nos sanamos. Y la siguiente sería, ese vaso ya no es para mí, esa agua ya no es para mí y yo puedo modificar mi vida y puedo transformarla. Claro, con un vaso con agua, una gotita de tinta, te tinto el agua. Exacto. No es que se quede flotando ahí, o sea, te abarca toda. No. Igual que lo mismo que pasaría que hubiera, que le entrara un, que se contaminara el agua. No contamina el átomo del agua, sino te va a contaminar todo y eso es exactamente lo que nos pasa. Entonces, muchas veces, por ejemplo, para las enfermedades que son más psicosomáticas, por ejemplo, la diabetes, es que esa tristeza que tú le provocaste, o sea, aparte de eso, sentencian a la pobre persona que le provocó el shock y digo, no es eso, o la hipertensión, o sea, no es eso, no fue el accidente, no fue el evento, sino al final. La gota que reabsolvaba. Esa fue la manera en la que se terminó, es la manera en la que se terminó de resolver el conflicto, en el que se terminó de resolver la situación. Entonces, el cuerpo es tan sagrado, ahí es donde tenemos que entender por qué físicamente es más evidente, porque el cuerpo es tan sagrado que lo que lo hace es que lo convierte en síntoma, lo convierte en señal antes de convertirlo en enfermedad. El clavo es que nosotros no nos damos cuenta que estamos enfermando porque los síntomas, como en todo, solemos como, el alcalcélcer, la aspirina, la lloradita, el chisme con la vecina, y ahí creemos que ahí está. ¿Qué son los obstáculos que tenemos en la mente, en las creencias, Cristabel, cuando lejos de enfrentar para resolver el conflicto, lo negamos, lo escondemos, lo engavetamos y creemos que el tiempo, que eso es un error gravísimo. Que lo va a curar todo. Sí, que el tiempo lo borra, que el tiempo lo cura, que el tiempo lo olvida y eso no es cierto. Entonces, ¿cuáles son esos obstáculos que tenemos, no sé si que no sabemos porque no aprendimos a gestionar nuestras emociones? Pues ni siquiera las sabemos reconocer. Ni siquiera sabemos cuáles son. No sé. Cosa, siento cosa. Nada. Esa es una. Nada. No sé. Raro. Raro. Cosa. Entonces, digo, estoy bien, estoy mal. Todo tu cuerpo es lo contrario. ¿Bien o mal qué? Pero yo les digo aquí en Guatemala el problema es cuando me dicen bien, es que es bien jodido, bien hecho. ¿Verdad? Entonces, aquí es muy sutil el decir bien. El ego, ahí vamos, ¿verdad? El ego que es mi yo, que es el esquema que me enseñaron, es la pantalla que me enseñaron y que me ayudaron a formar, es lo que utiliza y se llaman mecanismos de defensa. Entonces, ¿cuáles son los más fáciles? Racionalizamos todo. O sea, queremos tener una razón para todo. Segundo, lo negamos. O sea, esto es inconsciente. No sucedió, no fue para mucho, de plano, lo negamos. Lo siguiente, lo reprimimos, lo metemos tan en el fondo y eso tenemos que entender que eso lo hicimos de los cero a los nueve años cuando de verdad para nosotros eso fue como muy estresante. Cuando para nosotros fue realmente un trauma para ese niño. No es para el adulto porque el adulto tiende a minimizar y hemos hablado muchísimo de las heridas de las niñas a minimizar el abandono, a minimizar el divorcio, pero es que yo creo que no me dolió, ¿verdad? O, ¿cómo no te va a doler no volver a ver a tu papá, por ejemplo? ¿verdad? Eras una niña, ahora tú puedes interpretar como ego que no, pero eso no lo siente la niña. Pero es que antes que sentir dolor preferimos sentir enojo, incluso antes que sentir tristeza. Ah, bueno, pero eso somos nosotras. No, en serio. No, en serio. ¿Las mujeres nada más? No, 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 usted y yo, porque usted y yo somos coléricas. O sea, ahí tiene que ver con el temperamento. Ahí no me digamos. No, porque ahí tiene que ver con el temperamento, porque si es temperamento melancólico, las personas van a tener triste. el flemático va a tener temor y el colérico va a tener el enojo. El sanguíneo, que es el más normal, va a tener mezcla. O sea, digamos que el sanguíneo, el que tiene temperamento sanguíneo, que casi nadie lo tiene, como fuerte, puro, en realidad es el más, digamos, en educación mental, el mejor. Es que los hay sanguíneo colérico. O los hay coléricos. Yo soy colérico sanguíneo. Colérica sanguínea, yo también. O sea, pero, por lo general es sanguíneo, es melancólico sanguíneo, es flemático sanguíneo. No alguien que sea totalmente sanguíneo. Es como el... Es como el... Es muy... Es como muy... Como muy raro, pero luego nos vamos a ese temperamento. Entonces, gente que tiende al temor, gente que tiende a la tristeza y gente como usted y yo que tendemos al enojo. Yo elegí al enojo. Sí. De plano. Es que me sentía más fuerte. Que sentir miedo. Que sentir tristeza. Pero nosotros creemos que lo elegimos, ¿no? Nosotros ya veníamos con ese temperamento heredado. No, pero la reacción. Ah, sí, 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 claro, por supuesto. La reacción sí. ¿Sabe qué siempre he dicho? Que yo prefiero que me tengan miedo, que me tengan lástima. Entonces, de plano. Ese es un rasgo de colérico. Verá, entonces ahí va el evidente a la situación. Entonces, volvemos. Entonces, racionalizamos, reprimimos, negamos y una de las más fáciles es proyección. Proyecto en usted lo que, el asunto que está en mí. Alguna vez aquí se ha hablado sobre las leyes del espejo, ¿verdad? O sea, creo que lo demás, que me duele los demás es porque está en mí. Aquello que yo le molesto a los demás es porque está en ellos y aquello que también me refleja como positivo es porque está en ambos. ¿Verdad? O sea, ese es como en conclusión. Entonces, proyectamos, negamos, reprimimos, racionalizamos. Hay una bien bonita que nos han enseñado que la religión nos enseñó muchísimo que se llama sublimar, sublimación. ¿Verdad? Entonces, es como, estoy, el sublimar es como buscar una forma muy bonita como de sacarlo. Por ejemplo, los deportistas, mucha gente que hace deporte es fúrico, realmente tiene mucho odio, mucho resentimiento. O sea, el ejercicio es una forma Pero el ejercicio es una forma de sublimar. ¿Verdad? Ajá, muchas artes marciales, el box, estos de contacto, el fútbol, esas cosas que son como en algún momento de contacto. Yo ahí, haciendo algo bueno, entre comillas, sublimo. ¿Verdad? Muchas personas que son caritativas, entre comillas. Ahí están sublimando. Que son como, que ayudan a los demás, entre comillas, que tienen muchas, pues están sublimando. O sea, están escondiendo cosas y los están poniendo, las están poniendo ahí, las están proyectando en otro, en otros eventos que son más sublimes, que son más bonitos, más, mejor vistos para la sociedad. ¿Verdad? Entonces, pues al final igual, o sea, si soy un boxeador, igual le hago daño a otro, me hacen daño, pero yo hago daño, por ejemplo. Pero es deporte. ¿Verdad? Entonces, hay cosas que se esconden. Le pongo un ejemplo de sublimación. Todas las personas que hacen deportes de alto riesgo, ¿verdad? Ellos son suicidas. O sea, ellos saben que la mayoría de ellos va a morir en un accidente como muy trágico, dependiendo del deporte extremo que hagan. Es que son adictos a la adrenalina que se agrega. Exacto. Pero abajo de eso hay como, no importa si me muero También decía el cartole que esa sustancia, o sea, la adrenalina generada en ellos en un momento los hace estar presentes. O sea, es un momento muy intenso de vivir la presencia. Porque no se pueden distraer que se van a mal matar. Fíjese que uno de los maestros de budismo aquí que vino a Guatemala vino y él decía cuando vino aquí la primera vez venía como súper bien. La segunda vez que vino venía con la pierna fracturada y se le habían tenido que hacer cirugía. Entonces contó que él hacía paracaidismo y que en el paracaidismo o sea, cuando venía meditaba. Y yo decía pero qué estúpido este, ¿verdad? O sea, yo de verdad lo pelé y yo dije pero qué le pasa. Cuando yo cumplí 40 mi regalo de los 40 años fue que fui a hacer tándem y entonces porque dije ahí voy a soltar todos los miedos, ¿verdad? O sea, mi nueva, o sea, mi nuevo tiempo de los 40 va a ser de una mujer que no tenga miedos. Y entonces me fui a hacer pero la paz que sentí o sea, fue como segundos de que la adrenalina estaba hasta que me conecto con el todo y ya. ¿Verdad? Y lo que menos me dio chance fue sentir miedo, ¿verdad? Cuando ya caí en la cuenta y empecé a sentir que iba a aterrizar y que es donde uno puede fracturarse si no lo hace bien, ahí volví a agarrarme, a engancharme y volví a sentir miedo como tengo que hacerlo bien porque si no me voy a lastimar, ¿verdad? Y ahí me volví a agarrar pero era cuando ya estaba en tierra, no cuando estaba en aire. Entonces dije, ah, tiene razón, ¿verdad? O sea, ¿con qué razón? ¿quiere meditar? Pero él dice que se metió tanto en él que se le olvidó abrir el paracaídas al tiempo que tenía que hacerlo y por eso fue que se fracturó la pierna. Que aterrizó más violento. Aterrizó más violento. Todo nos pasa porque tampoco es que podemos estar en estados, quiero que entiendan esto, el crecimiento espiritual y la inteligencia emocional tampoco implica que no te enojes, que no tengas temor, que no tengas tristeza, que no tengas duelos, que no pases por el... Pruebas. El aprendizaje es no sufras, ¿verdad? O sea, aprende a no sufrir, aprende a que tiene que doler aunque te duela 10, pero no le eches a 20 sufriendo. O sea, es lo que se trata el que aprendes, aprendas a no detonar, a no tener esos puntos en los que te van a hacer mucho dolor. Es que detona por rebalse. Exacto. Sí, sí, por eso lo digo, estamos como, la mecha está ahí y tenemos que reventar. Por supuesto que hay detonantes, hay detonantes buenos, porque entonces también hay que hablar de esta parte, ¿verdad? Donde cuando pasa algo, por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Hablaba con usted y le decía, esta cirugía, ¿verdad? Yo ya no tengo un lugar a donde voy a ir a segregar mi bilis, tremenda enojona y sin vesícula. Entonces, ¿qué me toca a mí ahorita? Entender que yo no puedo estar enojándome por pendejadas, ¿verdad? O sea, que yo no puedo venir y agarrar la vida ahora como de la misma forma. Hace mucho tiempo yo sabía que mi cuco, uno de los cucos era la alimentación y el peso. Pues este es el momento. Entonces, esto que me pasó, las cirugías pueden detonar que yo tenga una mejor salud física, sexual también conmigo, porque operaron los ovarios. Entonces, yo sé que voy a tener un cambio hormonal, que voy a tener un cambio de ciclos, que puedo rejuvenecer, ahora puedo rejuvenecer a los 45. Entonces, pero eso significa que me puede detonar a mí también una forma de expresión de mis emociones y de mí y de todo lo demás diferente. Es como una nueva oportunidad. Entonces, también hay cosas en la vida que si uno las agarra, un divorcio, ¿verdad? Un divorcio para alguien puede ser el detonante de la mejor parte de su vida. Sí. Sí. Un fracaso. Algo malo se convierte en algo bueno. Claro. Un fracaso, si empezamos a invitarlo, no como el fracaso de yo no soy suficiente o yo no soy totalmente bueno, me puede ayudar a corregir, ¿verdad? A corregir y decir de esta forma no se hace y encontrar habilidades y capacidades que yo no era capaz de darme cuenta que tenía, pero que la necesidad o el dolor o la pérdida me llevó a esto. Pero como no hemos aprendido a regular y a gestionar las emociones, aprendimos a esconderlas, a guardarlas, a exacerbarlas, o sea, también, porque por una parte la guardo y por una parte mi ego también aprendió a exacerbarlas y ahí es donde vamos, el control, la perfección, la exigencia, las expectativas que empiezo a hacer de los demás y viene el perfeccionismo y es lo que nos afecta porque al final nos va a empezar a sentir que no somos suficientes en lo absoluto o que no nos merecemos en absoluto nada. Sí, ese es, ¿te podrías repetir eso? ¿Qué los exacerba? El control, la manipulación, la perfección, o sea, eso se deriva. Eso se deriva. El control, la perfección, las expectativas, las expectativas que tenemos de los demás, las exigencias que tenemos, a eso es lo que nos va a detonar. Esto es de ambos porque es mi perfección y la perfección que yo exijo de usted, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a tener problemas, siempre vamos a sufrir y no porque sea malo hacer las cosas bien, sino al final hay un momento en el que nadie más las hace como las hago yo, pero que en algún momento todo esto tiene que estar dedicado solo al hacer, más no al ser, que era lo que yo les explico a las personas. O sea, yo hago las cosas bien, soy muy buena en lo que hago y está perfecto y me ha llevado al éxito que tengo, pero esto yo no lo puedo llevar a mi vida, no lo puedo llevar a mis relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque en cuanto yo entre a una relación con alguien más. Pues con mucha exigencia y altas expectativas. Exacto, y desde ahí, o sea, desde el principio yo ya eché a perder las relaciones, sea de amistad, de amor, de... Sí, porque ya nos metimos al ámbito del otro a decirles cómo es que tienen que ser y si no son así no sirven. Y ahí es donde también ellos, donde por supuesto ellos, estoy hablando de los adultos con los que nos tocó a nosotros tener, pues al final también nos enseñaron que basado en las expectativas y en las exigencias de ellos, nosotros teníamos que ser de determinada manera, entonces, Guayan Dyer eso es lo que dice, ¿verdad? O sea, al final tú eres de la forma en la que tú no quieres ser o de la forma en la que tu esencia no te dice ser y ese es el grado de infelicidad que tienes en este momento, o sea, tienes que tener en la edad que tengas tus 20, tus 30, tus 40, tus 50, tus 60, tus 70, tus 80, la edad que nos estén oyendo, es este el momento para decir, estoy siendo y siempre fui de una manera en la que era para los demás, nunca para mí y llegó el momento en el que yo sea para mí y que sea como quiero. Y al principio te lo van a empezar a juzgar de egoísmo, pero no es egoísmo, es amor propio, el respeto. Que eres mala, que eres egoísta, que te pusiste creída, que eres los papás que son insolentes, que dejaste y vas a sentir como esa deshonra que los papás sienten, pero en el momento no hay que decir, no puedo hacerlo. Si es que eso, toca. Tiene un precio. Hay que romper eso. Hay un precio, hay un precio para el cambio, hay un precio, pero es mejor si tú te fluyes y te abres a los cambios, entonces ya no vas a tener necesidad de estar detonando cosas malas para ti, cosas inadecuadas para ti, cosas complicadas para ti, porque los procesos de aprendizaje de la vida pueden ser más libres, más amorosos, con más, hasta con más dignidad, pudiéramos decirlo. Normalmente hemos ido aprendiendo desde el dolor, no desde el amor. Siempre, desde el miedo. ¿verdad? Entonces lo que hablábamos fuera de micrófono, que tú también estudiaste la medicina germánica y ahí me llama la atención, Cristabel, si cuando ya estamos poniendo fin, un alto límite, pasando la página o decir, bueno, ya tomo la decisión y cambio o hago, a partir de ahora voy a hacer tal cosa o elijo otra cosa para mí, ¿por qué si eso se le llama resolver conflicto, ¿por qué truena el cuerpo? La medicina germánica viene de las de las leyes del doctor Hammer, ¿verdad? Entonces para quien las quiera como investigar, les va a servir muchísimo y él explica, de alguna manera explica que hay como una, como un, es como una, el cerebro tiene un mapa con zonas. Entonces él lo que dice es que en algún momento todos tenemos, nosotros todos tenemos como un órgano blanco, ¿verdad? por herencia, por sea, por ejemplo, alguien que tú, si tú ya sabes que muchos de tu, de tu familia murió de cáncer de hígado, o sea, tú sabes que el hígado va a ser tu cuco, entonces si tú no empiezas a cuidar tu hígado, te puede dar problemas, si tú sabes que hay diabéticos, tú ya sabes que es el hígado, si tú ya sabes, o sea, tú sabes qué es lo que te puede pasar, glaucoma, tú sabes que hay que cuidar los ojos, entonces al final, lo que, lo que dice el doctor Hammer es que es tanta la intensidad que no puede, no, la intensidad de lo que me sucedió a mí, no la intensidad de lo que le pasa a los demás, porque para los demás pueden invalidar o pueden decir que eso es de menor importancia, para mí, o sea, para mí fue tanto el shock, o sea, fue tanto el shock que todo mi cuerpo, ¿verdad? tuvo un colapso y tuvo que resolverlo en algo, ¿verdad? Entonces hablábamos, por ejemplo, del cálculo que perdí, a lo que es mi hijo, ¿verdad? O sea, es como pasó algo tan intenso, hace tres años y medio en mi vida, o sea, una de, se invadió, se invadió como, como mi, mi territorio y entonces dije, mi decisión fue buena, fue la mejor que yo, de las mejores que yo he tomado en mi vida, poner límite e irme, pero en ese momento de impacto, de shock, donde me llené de ira, de enojo, de rabia y no pude ir a reventarle la cara, ¿verdad? Estrangular al tipo, ¿verdad? ¿verdad? Y por supuesto, por supuesto, por supuesto, si usted me pregunta, en la proyección, ¿a quién se parecía él? Idéntico a mi papá, ¿verdad? O sea, él tenía todo lo que, porque yo tuve que hacer todo, en el, en el, hasta en el físico, tenía cierto parecido, pero, pero cuando yo, en el transcurso del tiempo, yo decía, joder, cuando, esto es proyección, porque él me cae mal, pero yo le caigo mal a él, ¿verdad? Yo, por supuesto, nunca se, supe por qué exactamente yo le caía mal a él, pero sí sabía por qué, pero decía, ¿por qué me cae él mal? O sea, él tiene todo, y yo me acuerdo, Carolina, exacto, yo lo conocí, y yo dije, a este hombre ni la mano, porque yo así soy, ni la mano, pero ese tiempo no era mi jefe, si hubiera sabido que iba a ser mi jefe después, soy más política, pero en ese momento fue como tan intenso, ¿verdad? Me causó tal rechazo, entonces cuando él ya llega a ser jefe, y empiezan las dificultades, ¿verdad? Y yo empecé como con esa defensa, como bien, dije, no, aquí algo está pasando, y yo dije, ¿a quién se parece en la ley del espejo? El que está activando. Ajá, entonces tenía todo lo que yo no soportaba de un hombre, porque también lo he tenido que trabajar, lo que no soportaba de un hombre, y ¿qué era lo que no soportaba de un hombre? Mi papá, ¿verdad? Esas cosas que no soportaba venían de mi papá, mis hermanos, o sea, las parejas que tuve que se parecían a ellos, y entonces ahí está. Ese era como entender por qué mi proyección tan fuerte, más allá de los conflictos que podíamos tener. Entonces la solución es, me voy, este es su territorio, me voy, pero él ya había, yo había hecho que él pudiera invadir mi territorio. Y cuando me llené de ir y de enojo, se hizo el cálculo, se siguió quedando ahí, y entonces ahora que me tocaba a mí reflexionar, nueve meses atrás, o sea, de la cirugía, nueve meses atrás, ¿qué fue lo que me recordó? ¿Qué más o alguien, algo, vino en este tiempo que me obstruyó el territorio? Y justo tuve un acoso sexual en septiembre, que fue muy fuerte para mí, y fue como, ¿verdad? O sea, ¿otra vez me está pasando esto? Otra vez tu territorio invadir. Y otra vez mi territorio invadir. Otra vez sentimiento y independición, ¿verdad? Sí, va. Entonces tiene que sacar uno las garras. Va. Otra cosa en el tiempo, a mí a los nueve años me operaron del apéndice. Te la quitaron. Te la quitaron. Y tengo 45, nueve por cinco, 45. Cuatro ciclos después, exactamente de nueve años, que es el tiempo en el que uno tiene un ciclo, a mí me vuelven a hacer una cirugía y me vuelven a quitar otra parte de mí. Eso no es casualidad. O sea, se detonó una transformación que tenía que haber, pero se detonó una transformación que llegó a una cirugía que llegó. Ahora haz lo que dice Luis Hey, cuando a ella le dijeron que tenía cáncer de la vagina y que se la tenían que quitar. Entonces, hizo ella su pausa y dijo, bueno Luis, ¿cómo te quieres morir? ¿Entera? ¿O a pedazos? A pedazos. Exacto. Tú le dijo a su oncólogo, necesito tiempo, no voy a entrar a la cirugía, voy a tratar primero con mis guías espirituales y quienes me acompañan psicológica y emocionalmente a hacer un proceso firme acá que usted se responsabiliza de que no está aceptando su tratamiento oncológico y nosotros no somos responsables si usted se muere. Y firmó, yo me hago cargo, dijo ella, se sanó. Un proceso de, ella lo tiene claro, ¿verdad? O sea, un proceso de perdón, un proceso de cambio de alimentación. ¿Porque la violación era lo que ella le había pasado? Sí, la violación. La violación y la dar en adopción a los 15 años a su hija, ¿verdad? O sea, la vergüenza de la maternidad. Entonces, ella lo que hizo fue ir a un proceso de perdón súper fuerte con terapia. Ojo, esos procesos hay que hacerlos acompañados para todos, tampoco es que se puede hacer uno solo y luego cambió toda su alimentación. Ella desde ese tiempo fue vegetariana y se preocupó por todo. Incluso en los últimos años de la vida de Louise Hay, los libros que ella no hizo, sino los hizo acompañado de otras personas, fueron sobre alimentación en realidad. Se dedicó los últimos tiempos a enseñarle a las personas cómo tener una vida saludable. Cuando Ryan Dyer, que era como su hermano del alma, murió de cáncer, pero él no se quiso curar, él asumió su cáncer y le puso como el pequeño camino de regreso a casa. O sea, así fue como el título de él y él murió de cáncer. Y él decía este es mi camino de regreso. Entonces lo vivió, él no, y peleaba mucho con ella porque decía ¿por qué? Y él decía no, yo acepté que este es mi camino a casa de regreso y lo quiero vivir con dignidad. Por eso, porque lo mismo no se quería operar, no se quería, no quería, quería estar lúcido hasta el último momento y así fue como él decidió. Entonces los últimos tiempos que fue justo hasta murieron como en las mismas fechas, ella se dedicó a hacer libros para la salud digestiva, para la salud física, para todo. O sea, insistía en que el cuerpo habla de lo que pensás, que el cuerpo habla de lo que sentís. Entonces todos los detonantes físicos que tenés tienen que ver con lo que tú, tus emociones y tus pensamientos tienen. Entonces, un pensamiento del día, el pensamiento del despertón, de a la gran, tengo que volver a ir a trabajar. O sea, si tú no lo modificas, no eres capaz de tener el poder de modificar y decir, ok, tranquila Cristabel, es de agradecer el trabajo que tienes, es de agradecer que hay un trabajo en este momento a donde ir y ganarte el sustento si tú no lo cambias. Ese pequeño al que tú no le pasaste cráneo hizo en tu cuerpo toda una evolución hizo estragos porque ibas pesimista, ibas negativa, te puedes equivocar en el trabajo, puedes tener problemas con los jefes, puedes poner problemas con tus compañeras porque fue muy pesado para ti decir a la gran otro día de ir a trabajar, de lo mismo de siempre. O esto no vale la pena o qué sé yo lo que pudieras haber dicho sobre el dinero, sobre las relaciones, sobre todo y que tú no transformes, no te des cuenta que ese pensamiento detonó emociones en ti y que esas emociones fueron a definitivamente a contaminar todo tu cuerpo durante un día y vuelvo a repetir y lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos entonces no paramos de esto. Sí, yo creo que todo el tiempo están sucediendo cosas y es como en el pescado cuando tiras una caña para pescar el anzuelo no lo agarra cualquier pez. No dice el robalo porque eso es lo que querías. Sí, entonces ese es el asunto cuando nosotros nos enganchamos a lo que alguien hace o dice quedamos atrapados Cristabel. Exactamente. Asumiendo que es él el villano, él el desgraciado, él el que tiene que cambiar. Por eso ¿qué es lo primero que necesitamos? Hacernos cargos irresponsables de nosotros mismos. ¿Verdad? Entonces hacer esa limpieza de pasado revisar que mi ego no esté utilizando a lo que nosotros llamamos neurosis que estemos en demasía utilizando mecanismos de defensa. Es imposible quitar el ego. Como víctimas usamos mecanismos de defensa en donde más lo utilizamos. Exacto. Todas. Negación, proyección, represión, todo. O sea, ahí es donde más lo utilizamos. Pero llega un momento que también nuestra psique no lo soporta. O sea, no soporta también usar tanto mecanismo de defensa. Entonces, ahí es donde se vuelven problemas psiquiátricos porque entonces ya se vuelve un problema de un trastorno psiquiátrico y entonces se aparece. En los últimos años, nosotros por lo general cuando se hace un diagnóstico psiquiátrico de cualquiera de los trastornos, por lo general se desarrollan entre los 16 y los 21. Algunos de ellos ya están en la segunda infancia sobre todo, sobre todo, por ejemplo, los de personalidad o los de conducta, por ejemplo, ¿verdad? O sea, el sociópata, psicópata, ya se veía viendo desde niños. Desde niños. Pero ya se venía viendo. Pero el resto se desarrolla entre los 16 y los 21 cuando uno está buscando su propia identidad. hemos tenido en los últimos años, en los últimos 5 años, en que se está diagnosticando, por ejemplo, bipolaridad, que ahorita se está diagnosticando con personas de 40 años. o sea, lo mantuvieron contenido y algo pasó que terminó de detonar. Está llegando la bomba. Y entonces, llegando 35 para arriba, se están dando ya nuevos diagnósticos de bipolaridad. ¿Y a qué edad se hacía antes? Más grandes. Se hacía desde los 16, 21, como a los 25, tú ya, alguien ya podía saber que tenía bipolaridad. Ahora hasta los 40. A los 40. Porque lo han tenido ahí bajo la alfombra. y detona. O sea, pasa algo en la vida. Un divorcio, una separación, una pérdida del trabajo de la vida, una quiebra ya financiera, una relación amorosa que no se dio. De repente, en algún momento, muchas mujeres, ¿verdad? No están teniendo hijos a esa edad. Y entonces, toda esa frustración de no hijos, no pareja, no familia, está haciendo que detonen muchas cosas. Por supuesto, el abuso de alcohol y el excesivo abuso de sustancias, pues también puedes haber desarrollado algo que estaba guardado en el ADN, algo que estaba guardado ahí y que no se había desarrollado. Y entonces, hasta ahora se está desarrollando un episodio psicótico de esquizofrenia, de bipolaridad de cualquiera. Pero es porque está ahí, como dice, estamos acortando las mechas, acortando las mechas. Y entonces, hay muchas personas en la calle de mecha corta. ¿Lo ves en el tráfico? Ahí hay una violencia tremenda. Sí, sí. Y uno se puede enchufar en cualquier momento. O sea, si uno no va, me conecto y cuando nos sentimos y no hay nadie que lo libre. Entonces, por eso es tan importante entender que hay que vaciarse, 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 y que hay que como madurar, madurar y aprender sobre gestión de emociones, sobre regulación de emociones, ser capaces de identificarlas, entender que la inteligencia emocional es ahorita, de verdad, es primordial para sus hijos, para los adolescentes, para los adultos, es primordial la inteligencia emocional. O sea, los colegios, las empresas, tienen que invertir porque la crisis que viene es en salud mental, la crisis que viene es en salud mental, a mí me da mucha pena qué va a pasar con los adolescentes de este tiempo en 10 años, si ahorita van a tener trastornos de ansiedad, de agarofobia, donde no van a poder estar en sociedad, donde no van a poder estar con gente porque se lo están limitando, en 10 años me preocupa qué van a ser los que van a tener la eficacia, los que van a tener la economía, los que van a tener la producción del país, de los países porque es a nivel mundial, ¿qué van a hacer? Y entonces ahí es donde se van a dar cuenta que si no empezamos a hacerlo, todavía ahorita nos podemos curar, llevamos muchos años de atraso, pero ahorita todavía podemos hacer un trabajo primario para los niños, secundario para los adolescentes y los jóvenes y no esperar un problema terciario donde ya solo sea como aguantemos la vara como siempre lo hacemos y estar como detonando otras cosas que no vamos a poder trabajar. Sí, yo creo que a futuro si no se desarrolla, si no se potencia la inteligencia emocional, yo creo que ahorita, por ejemplo, Cristabel, el miedo y la ignorancia son los que tienen al mundo de rodillas. Así es. Sometidos totalmente. Así es. Porque te dicen una cosa y lo crees. En el instante y tú te llenas de miedo y entonces esa incertidumbre y entonces me voy a morir y entonces mi trabajo y entonces la economía y entonces y es una, yo tengo una amiga a la que le digo te suplico porque recibe de mucha gente cualquier chara de información del COVID unos mensajes más terroristas que otros y me dice terroristas por Dios es que es un terrorismo claro y como siempre tenemos que entender es que hay algo siempre en la sociedad que quiere que nosotros seamos eso verdad entonces sus mensajes son unos más terroristas que otros del COVID y me dice porfa míralo este material y me das tu opinión ponlo de play ya ya no ya no que quiero conocer tu opinión no sirve mi opinión sirve la tuya y de vales lo que yo te puedo decir lo que tú estás interpretando y el miedo que estás generando y te suplico déjame de enviar ese tipo de material no lo estoy leyendo ya porque yo sí cuido yo sí pongo un guardián en mi mente y qué sí puedo hacer en lo que está pasando en la pandemia en el mundo es hacerme cargo de mí es auto observarme es cuidarme es protegerme es comer sano descansar hacer ejercicio seguir sanando eso me mantiene en una mejor postura ante este y cualquier otro bicho que es un bicho de gripe y entonces y la gripe tiene la cualidad en la naturaleza de la gripe está que va mutando entonces por amor de Dios hay que hacer un alto hay que pararse a pensar pararse diría Aroldo a sentir y pensar o sea sentir y pensar no es dejarnos llevar porque a dónde va Raimundo a dónde va todo el mundo no por favor hay que tener criterio propio sí entonces yo puedo hacerme responsable si si todo el mundo está desde el miedo teniendo la razón y yo estoy loca sintiendo lo que estoy sintiendo en algún momento me llevará el cobro de la factura pero estoy dispuesta a pagarlo pero dejarme llevar porque darle validez a lo que muchos creen sin mi juicio sin mi criterio sin mi análisis sin mi sentir es darle el poder a los demás por supuesto entonces por favor para en general tenemos que salir del miedo y de la ignorancia yo creo que son el padre y la madre de todos los males así es pero por eso volvemos lo primero es si salgo del miedo y salgo de la ignorancia todo regresa a mí a hacerme responsable claro y es donde la mayoría no quieren es donde donde la mayoría es como prefiero seguir culpando al gobierno prefiero seguir esperando que el señor presidente me arregle la vida que el que el que el que el congreso haga algo que mi mamá haga algo que mi papá es muy neurótico para los adultos algo bien evidente es muy neurótico para los adultos que sigamos siendo adultos queriendo que mamá y papá nos apruebe cuando no lo hizo cuando nos tocaba y cuando nos correspondía es muy neurótico y es que no me ve y es que no me valora y es que sigue siendo el otro preferido otro la preferida y yo le digo sí así es y y fíjate que aparentemente que ya no sea a ellos que se los estemos exigiendo hay alguien en el presente que está haciendo el papel de ellos la pareja los hijos los amigos del jefe siempre va a haber alguien que te representan a papá y a mamá así es porque si ahí están tus hijos hay que resolverlo en el presente el cielo es tan hermoso que te hace que tú construyas desde tu interior la necesidad de atraer a alguien como tú decías ese jefe que tuviste era el reflejo era tu proyección de tu papá de proyección masculina errónea verdad tu masculino erróneo verdad si tienes problemas con lo femenino vas a ir a encontrar problemas con lo femenino vas a ir a encontrar con todo lo femenino no con las mujeres sino con tu propia femenidad adentro con tu propio femenino adentro hombres y mujeres y con nuestro masculino adentro o sea con esas proyecciones que puede pasar entonces lo que va a suceder es que vamos a ir y vamos a estar vuelvo a repetir como el tema lo dice detonando 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 explotando 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 internamente y externamente y vamos a empezar a arruinar todo lo que está en nuestro entorno y todo lo que sí funciona en realidad y al final de la vida vamos a terminar pensando que hemos estado desconectados de nosotros todo el tiempo por querer agradar todo el tiempo a los demás sí y eso no va a llegar nunca porque viene de dentro no si tú la llenura viene de dentro pero si no te agradas tú o sea nadie te va a agradar o sea quien tiene que agradarse eres tú quien tiene que tener literal un matrimonio contigo una amistad contigo un amor incondicional es contigo mismo y ahí esto te va a ayudar a darte cuenta que es lo que pasa por supuesto siempre es un aprendizaje entonces volvemos a un poquito lo que los budistas dicen por supuesto que va a haber dolor por supuesto que va a haber vejez por supuesto que va a haber enfermedad y por supuesto que vamos a llegar a la muerte y las muertes no precisamente es la muerte que se acaba sino las muertes de etapas que nosotros necesitamos en la vida también o sea nos hablan de ciclos de 7 porque en el año 8 y 9 es como la parte karmática de Sierra para llegar a los 9 años siempre entonces por eso es que los nos dicen los 7 años son la primera infancia y en los 9 dejas de ser niño ¿por qué? porque ahí se acaba luego a los 18 luego y ahí sí nos vamos y no nos hemos dado cuenta que nosotros nos hemos tragado esos ciclos y que no hemos hecho como ese trabajo de aprendizaje de que ir limpiando cerrando esos círculos viene el aprendizaje y sueltas y despides con amor y gratitud lo que sea que te haya tocado vivir te va a tocar renunciar a esa identidad que te diste tú a ti de víctima de incapaz de impotencia de lo que sea que te hayas adjudicado porque no es que te lo dijeron es que te lo creíste y tú lo hiciste tu estandarte exacto y es bien chistoso porque de alguna manera nos la llevamos de que somos muy obedientes y por eso obedecimos a todo lo que nos decían pero en algún momento también de la adolescencia empezamos a rebatir y a ser rebeldes sin causa entonces siempre estamos peleando entre querer ser obedientes y querer ser sumisos y querer ser rebeldes y entonces nos metemos yo preferí ser rebelde que obediente y sumisa claro pero ha tenido un costo en algunos momentos sí fue horrible o sea me dio cierta fuerza fue mi gasolina con la que avancé un tiempo ahora veo que hay otra calidad de gasolina yo antes iba con gasolina de la más gacha ahora voy con gasolina de avión sí o sea esto es una gasolina diferente entonces pero tuve que encontrar que era yo la que me estaba haciendo funcionar con mucho olor hacia adelante y sí avanza uno sí 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 pero a la chucha duele mucho es muy alta la factura que hay que pagar te enfermas te inhibe yo creo que de las cosas más bonitas de sanar para mí ha sido el darme permiso de amar y dejarme amar porque para mí el amor al principio no tenía mucho sentido porque lejos de recibir lo que esperas recibes lo contrario y entonces uno y entonces y eso es el amor eso es José María entonces me digo hay amor ya no me quieras tanto dice la canción ¿verdad? y si te vuelves distante arisco desconfiado y eso no se siente bonito esas energías son muy bajas pesan duelen entonces te vuelves cuerudo entonces finges que no te importa yo vivía levantando los hombros así en señal de qué me importa y sí importa sí 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 importa mucho y duele muchísimo sí por lo general volvemos como es un asunto de ego Carolina nos llenamos los problemas del ego tienen dos digamos dos puntos uno que nos llenamos de soberbia y nos llenamos de orgullo y en otro punto nos llenamos de sumisión y nos llenamos de dependencia en la otra polaridad son las dos polaridades que las dos son negativas pues ¿verdad? porque en medio está que realmente el equilibrio de la madurez emocional el que puede poner límites el que puede decir no el que puede como decir hasta aquí el que puede ser capaz como de entender que somos resilientes y que no nos podemos levantar ponerle para mí que yo ahora ya no es como antes pero antes cuando yo tenía que hacer y oí la palabra tenía que hacer cosas que no quería era un conflicto espantoso claro tú decías yo me voy yo me largo yo voy yo no quiero vivir en esta casa en esta familia yo me voy porque sentís que te deprivan te anulan y hay algo adentro de ti que es tu luz tu llama tu ser tu esencia que sabe que existe que eres que veniste a algo y que no te dejen ser tú sí sí la verdad es que en uno de los aprendizajes es hay que dejar ojo no estoy hablando de volvernos desobedientes porque no se trata de eso sino hay que saber que es lo que obedeces bueno hay un momento en el que decir yo necesito dejar de obedecerla a ella o a él para empezar a obedecer mis verdaderos mis verdaderos sentimientos para darme cuenta que es lo que quiero es que hasta cierta edad obedecemos a los adultos que nos tienen a su cargo claro y aparte de eso o sea todas las estructuras sociales políticas educativas nos enseñan eso tú eres bueno tú eres bueno si obedeces ¿verdad? o sea a qué niño se le da yo suponemos siempre el ejemplo mi hermana que es una lombrera siempre tenía 98 99 de promedio y sabe cómo era y tenía como cinco compañeras que eran igual de lombreras que él y sabe de qué manera le quitaban la bandera por obediencia y no porque ella fuera desobediente sino porque ella sabía decir que no o sabía decir que sí y le quitaban la bandera y en su promedio a ella sí le calificaban conducta que los adultos evaluaban pero mejor ese 98 que el 100 arrastrado y entonces exacto entonces cuando llegaba mi mamá todos los años mi mamá tenía que firmar compromiso de buena conducta y ella le decía estudiábamos con monjas y le decía sor o sea ¿qué quiere que haga? mírele las notas yo no puedo decirle que no y yo le he enseñado que no se deje que no permita entonces yo lo siento yo le voy a afirmar porque sí sé que no es maleducada sí sé que no es abusiva sí sé que lo puede ser pero sé que no lo hace aquí o sea sí sé que lo puede ser porque sé quién es mi hija yo se lo enseñé exacto pero sí sé que no lo hace entonces no me parece justo la forma en la que ustedes lo vean lo ven pero pasaba o sea a ella le pasó justamente esto o sea la obediencia fue para ella un problema de poder decir no y su castigo era no llevas la bandera ¿verdad? y yo le decía ¿para qué quieres ese palo? pues yo como vivía yo como vivía muy relax a ver te compro una o sea pesa qué aburrido ¿sabe qué hice yo? a mí lo que me pasó fue que en sexto magisterio como estaba en comán y entonces yo quería que me dejaran venir y mi mamá y mi papá ya había empezado esa manipulación me hice en el cuadro de honor no pero yo decidí que iba a estar en el cuadro de honor por primera vez con tal de que no me dijeran nada y me acuerdo que en uno de los desfiles de comán me tocó jalar el escudo cargar el escudo o sea y si así este es el chiste de cargar esto que pesa con dolor de brazo que no podíamos ni moverlo al día siguiente este es el chiste de ser la mejor no muchas gracias o sea no me interesa tener el honor pero pero ese es como la forma en la que te encuadran de poder hacerlo eso es como quererte amarrar tus alas exacto o sea usted haga lo que yo le digo que haga en el momento que yo digo de la forma que no y así es o sea Carolina muchas veces nosotros nos sentenciamos a eso para tener una pareja para ser mamás para ser la gerente para ser la empleada para ser todo lo que hacemos es como nos amarramos las alas es como que a usted le molestan mis alas y es para estar con usted yo voy a amarrar mis alas para poder quedar bien con usted y muchas veces entramos a ese juego entramos a ese juego entramos a ese juego de no expansión de no expansión de hacerlo porque al final tarde o temprano va a detonar en algún momento todos nos volvemos maléfica porque nos cortaron en las alas maléfica habla bien hay una película solo dos entonces es justamente explica que para niños porque se volvió pero a veces nos pasa en la parte natural es esa nos quitaron la posibilidad de amor incondicional de entender que teníamos el coraje y entonces no nos enseñan esa tolerancia la frustración entonces vivimos siempre golpeados 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 en todos los en todas las áreas es que si te quiero dominar y controlar te necesito domino ignorante con miedo entonces ahí ya te sos mi títere exacto y en la sociedad todo el tiempo va a haber afuera pero volvemos a hablar por eso me toca hacerme responsable porque fui yo la que me sometía a esto yo soy la que creo claro que soy parte de la sociedad sí pero en algún momento sí tengo mi propio criterio y tengo mi propia forma y tengo mi propia manera de pensar y de sentir aunque díganos de más aunque en algún momento no me toque obedecer sino me toque ir por sobre la línea ok entonces reconozco que algo detonó porque no necesariamente se va hasta el 100 en la explosión pero puede explotar suavecito sin mayor bomba ni tanta salpicadera de pica pica pero sí explota de una u otra forma ¿qué hago cuando me doy cuenta física mental emocional espiritual en todas las formas y en todas las áreas de tu vida en la económica en la social en la espiritual en todas te va a explotar ok entonces ¿qué hago si yo quiero salir de ese ciclo de racionalización de negarlo reprimirlo proyectarlo sublimarlo exacerbarlo como como me sal porque eso es la rueda del hámster de la de nunca parar de la de nunca parar entonces lo primero es volvemos la primera es me hago cargo de mí dejo de responsabilizar al mundo de sus habitantes soy yo yo soy yo yo siento hablar en primera persona yo siento yo pienso yo hice eso quiere decir asumir responsabilidad la siguiente es aprender a poner límites aprender a ponerme límites a mí misma y aprenderle a poner límites a los demás eso quiere decir aprender a decir no esta semana hablábamos con varios de mis pacientes y decía ¿cómo aprendes a decir no? pues no a ese dulce no a ese chocolate no a esa ida donde no quieres ir no a esa ropa que no te quieres comprar o que no te quieres poner o sea por pequeñas porque yo les digo que es un músculo la responsabilidad es un músculo el amor propio es un músculo o sea hay que hacerlo y la siguiente el tercero sería sin perdón otra vez vuelvo a repetirlo porque esto es clave sin perdón y sin perdonar no pasa nada y por qué digo perdón y perdonar como de forma diferente porque me perdono a mí y luego me toca ante todo hago un trabajo de perdonarme a mí y luego hago un trabajo de perdonar a los demás siempre siempre se lo digo perdonar no significa justificar y perdonar no implica que yo me quede ahí y que yo reconcilie o sea eso no pasa solo es mi trabajo personal que se merece y si tengo que ir a pedir perdón voy y lo pido también claro y ahí la número cuatro por supuesto es tener aprender sobre inteligencia emocional regular regular y gestionar emociones no pasa nada si te enojas no pasa nada si te pones triste no pasa nada si tienes rechazo no pasa nada siéntelo y después cuando lo te des cuenta puedes pensar que por esto nunca más o por ese nunca o por esa nunca más lo vas a volver a hacer porque no vale la pena y vas a poder poner la distancia o límite que necesitas mientras tanto eso no puede pasar desglosemos esa un poquito más para gestionar emociones la emoción primero ¿qué hago? ¿le pongo nombre? o sea ¿la identifico? la identificas y ¿cuál es la mejor manera? o sea las principales es alegría porque ni siquiera sé cuando estoy alegre o sea la gente puede decir pero la gente no sabe si está alegre o no es cierto de verdad si somos re inútiles re ignorantes emocionales pero si se supone que está sonriente relajado pero uno cree pero porque uno cree porque uno cree que si yo le regalo el iPhone 12 eso es la felicidad y eso y eso ya le dio la alegría es otra cosa eso no verdad o sea la alegría a veces no la identificamos o sea somos personas muy probablemente personas que son felices pero no saben cuándo están alegres como emoción ok la identifico entonces que son cinco las básicas alegría alegría tristeza enojo miedo temor y el rechazo estas primeras cuatro son de sobrevivencia el rechazo no el asco el asco rechazo no es de sobrevivencia estas primeras cuatro si son de sobrevivencia si habláramos de una emoción de sobrevivencia hablaríamos de amor en vez de hablar rechazo pero en inteligencia emocional lo pusieron como rechazo como asco como a esa repeler lo que no podemos como como esa comida que uno se come moriríamos envenenados hay que vomitar por eso por eso fue que la pusieron ahí pero si estamos hablando de sobrevivencia no podríamos sobrevivir sin estas cuatro emociones ahí está el miedo también si ahí está miedo temor o sea miedo rechazo enojo tristeza y alegría y alegría esas son las de sobrevivencia y luego entrarían entraría en esta parte el asco y en y muchos de los digamos de los de la gente y uno incluye en vez de rechazo el amor como emoción primaria si y de ahí ya vienen las compuestas pero cuáles son las compuestas a las que yo le meto pensamiento o sea de sentimiento o mezcla por ejemplo verdad entonces por ejemplo viene el resentimiento viene el rencor viene la frustración que son mezclas verdad entre enojo tristeza entre ira y asco y se van haciendo las mezclas del resto de las emociones que nosotros podemos tener y los sentimientos son otra cosa y los sentimientos son justo esas emociones que en el tiempo se sostienen en el tiempo entonces yo puedo estar y si no se gestionó y que puede ser positivo y que puede ser negativo por supuesto entonces por ejemplo con el odio entonces yo me enojé luego me resentí luego tuve resentimiento luego tuve rencor y luego odio y en ese tiempo la ira la ira la ira fue creciendo y entonces llegué a odiar a una persona o me llegué a odiar a mí misma o sea muchos de los que tienen del odio no son odio hacia alguien más sino es odio hacia a mí misma y ojo que a la hora de identificarlas olvídense del signo positivo y negativo todas son necesarias si no me enojo como me protejo como me defiendo si yo no tengo miedo no sé allá afuera no puedo me arriesgaría me vuelvo temeraria exacto y la tristeza pues es porque hay pérdidas y siempre vamos a tener pérdidas y es normal que sintamos tristeza y el rechazo justamente es algo que yo no termino de asimilar que hay que sacar y que hay que eliminar de mí porque no está conmigo el rechazo realmente es displacer cuando hay displacer adentro no funciona el rechazo por ejemplo va mucho con el amor yo puedo amar a Juan puedo amar a Juan pero Juan dentro de mí me causa displacer porque Juan no es el adecuado no funciona como objeto de afecto yo puedo amar y tener el sentimiento por Juan pero Juan adentro no me da paz me da displacer pero aunque y si hay codependencia aunque te de ese displacer sigues enganchada al chatío me quedo ahí bajo el bajo el sentimiento de que lo amo ¿verdad? entonces ¿qué tengo que hacer adentro? es para enamorarnos o para amar con a alguien habría que decir a mí que me provoca tener un sentimiento por Carolina a mí que me provoca amar a Carolina me provoca aquí adentro bienestar o malestar si me provoca malestar algo está pasando a la razón y a la intuición que me está diciendo que Carolina no es ¿verdad? que algo pasa entonces ahí lo podemos entender y lo que Walter Rizzo dice ¿verdad? en las relaciones el amor no es suficiente yo te puedo amar y no es que no seas digno de amar pero eres un aragán eres un descuidado tienes una adicción o sea yo te puedo amar pero no puedo eso no alcanza no puedo estar contigo porque el amor no es suficiente y entonces volvemos muchos también de nuestros detonantes tiene que ver con que yo siempre quiero salvar al mundo con que yo quiero salvar al otro con que yo me autosacrifico a mí misma para poder salvar y hacer porque el otro me necesita ¿verdad? cuántas mujeres es que va a volver a tomar si yo no estoy ahí va a volver a tomar si yo no estoy ahí se va a drogar se va a suicidar me dijo que si la dejo se suicida eso le pasa a muchos hombres ¿verdad? en ese drama de nosotros en eso las mujeres somos un poquito más duras de roer en ese sentimiento ok ya identifique qué es si está mixta si es primaria si es secundaria si hay sentimiento luego ahí vamos la regulo eso quiere yo les recomiendo siempre que lo que lo escalen de uno a diez o sea estoy enojada ¿cuánto? ¿verdad? ¿cuánto? ¿cuál es? yo les digo que es como la escuela de seis ya o sea si ya voy a seis no está bien ¿verdad? o sea cinco estoy en la media seis no funciona y para el lado positivo también funciona si estoy en seis ya gané pero no es suficiente que me ame a seis está bien pero no está no es bueno bueno es siete muy bueno y de donde tenemos no podríamos bajar cuadro de honor del ocho para arriba ¿verdad? en los cuadros de honor hay un de nueve para arriba y ahí es donde tengo que entender si yo soy una ocho ¿qué clase de pareja quiero tener? me voy para afuera ¿qué clase de amigos quiero tener? si yo soy una nueve ¿qué clase de amigos que resuene conmigo? si no resuena algo está pasando en mí para que yo esté consiguiendo gente que esté abajo de ese ocho ¿qué hay de ellos que me hace sentir atraída hacia ellos? es como la luciérnaga no perdón como los ¿cómo se llaman los que cuando vas manejando tu carro en la noche que se te estrellan contra el vidrio y los silvines no son zancudos ¿qué son? ¿luciérnagas? no, no son luciérnagas son zancudos no, tampoco ¿mosquitos? tampoco no, no porque son los que tienen la lucita, ¿verdad? no, no, no las lucitas son las cuando están de noche así, ves cuando vuelven que parecen como abejitas aparte es los que son los mosquitos cuando estás manejando y se te llena el windshield y los focos es porque llegan a estrellarse porque se sienten atraídos por la luz claro, claro entonces de eso es lo que eso es lo que realmente atrae si te das cuenta de lo que está pasando entonces mi luz puede atraer mi luz está 8 mi luz está 9 pero yo estoy atrayendo gente de a 6 entonces algo está pasando en mi luz que no está siendo natural o no está siendo como digamos como clara como para que yo no pueda atraer 9, 10 entonces hay que saber también no porque hay que rechazarlo sino hay que para entender qué es lo que está pasando conmigo o sea que todavía en mi no suficiencia muy probablemente yo siga atrayendo gente estoy yo a 8 o 9 y sigo atrayendo gente de 6 el clavo aquí es que si yo soy una de una tengo autoestima 9 y me emparejo con alguien que tiene autoestima 7 yo no lo voy a subir a él a 9 él me va a bajar a mí a 5 entonces eso es lo que tenemos que entender ¿sí? entonces siempre les digo mientras menos necesitadas mientras menos necesitados estemos porque yo me estoy haciendo cargo de mi vida más fácil va a ser encontrar relaciones a todo nivel sin sin enfermedad más claras y que me puedan brindar porque entonces yo voy a estar voy a a querer pero no voy a necesitar sino voy a elegir en el cuestión de mujeres y escoger en cuestión de hombres las relaciones que yo pueda detener entonces no voy a estar siempre detonando 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 fracturas y dolores y peligro ya me va a engañar ya me va a dejar ya no sé qué y si me abandona y si no funciona pero si no has empezado la relación y estás con esto o sea estás detonando siempre cosas que van a hacer o sea que el hecho de regularlas de 0 a 10 y tener ese termómetro me da un indicador de lo que debo de redireccionar y ahí es donde la gestiono y entonces vamos a la siguiente que es gestionar entonces las gestiono de manera distinta entonces cuando yo gestiono entonces ¿qué es gestionar? ¿qué nos enseña? entonces ¿cómo la puedo regular fácilmente? mindfulness ¿verdad? o sea nos enseñan que hay que meditar y volvemos y hemos insistido aprendan a meditar aprendan a respirar aprendan a estar en el presente o sea esos mindfulness es estar presentes lo que hoy está pasando no lo que pasó hace 5 años es que me está volviendo a decir estoy volviendo a sentir no es el presente este presente que me está diciendo y entonces gestionar es elegir escoger tomar decisiones eso es gestionar sí le hablo le dejo de hablar termino la relación me quedo en el trabajo pero te das cuenta que hay gente que sabe qué es lo que tiene que decidir y no se anima porque no me hago cargo porque eso implica a veces divorcio cambiarte de trabajo pasar penas salir de la zona de confort salir de la zona de confort o sea de eso es lo que se trata salgo de mi zona de confort pero si aquí estoy bien alguien me decía es que siento como que es injusto porque qué más quiero es un buen hombre pero con que sea un buen hombre no es suficiente si no está siendo feliz exacto y así no le pasa pues es un buen trabajo siempre me siento totalmente insatisfecha totalmente desvalorizada sí pero gano bien ok si ganas bien pero tú qué quieres es ser feliz entonces puedes ir a ganar si fuiste capaz de ganar bien en algo que no te gustaba probablemente si te gusta pues diría que no vas a volver a trabajar si no te vas a dedicar a lo que te gusta te vas a expandir entonces a la hora de que elijo obviamente hay incertidumbre porque no conocemos el resultado pero eso es parte de vivir o sea dejarle a la vida hacer que no sorprenda exacto porque si voy a gastar la misma energía pensando lo peor porque mejor la pienso mejor la gasto pensando y qué tal si me va bien sí o sea yo le digo ahí está la pared blanca con el punto negro y el punto negro con la pared blanca uno decide a dónde y yo le digo las probabilidades siempre son 50-50 porque el no ya lo tienes sí pero con tu pensamiento con tu gestión de emociones con tu con la regulación ahí estás dándole un incremento porque es lo que piensas lo que atraes sí y a la hora de decidir es como dijiste la mitad de que aciertes la mitad de que falles entonces y el problema no es fallar no el problema es no levantarte no aprender del error y tener la fuerza para volver a decidir el día entero nos la pasamos decidiendo aunque sea de manera inconsciente así y lo mismo afirmando decidiendo ¿verdad? así eligiendo y escogiendo todo el tiempo tomo agua no tomo agua hablo de esto no digo así instantáneamente estamos tomando la decisión de quién somos de qué hacemos de que de que todo o sea constantemente estamos afirmando y afirmar no es no es decir cosas positivas sino afirmar es lo que está pasando y estoy creyendo y estoy haciendo una verdad para mí y esto es lo que va a procesar mi vida yo no me puedo quejar de que mi mañana vaya a ser equivocado cuando yo no estoy haciendo hoy algo que me corresponde para mañana esto no va a pasar no es que ahorita estoy construyendo el mañana por eso Luis G dice que el poder es el momento presente claro que la invitación es limpia tu pasado libérate cierra fluye sana perdona aclara entiende ah ok es de ahí es de esto que me sucedió ah de ahí vengo si tenemos conflicto con mamá y papá ok ya sé que entonces muy probablemente los conflictos que tenga con mis parejas vienen de allá y si lo resuelvo entonces va a ser mucho más fácil totalmente el futuro que estamos anhelando se está construyendo ahorita y la calidad que tenga depende de qué tanta conciencia tengo en el presente y cuán dispuesto estoy a dejar de utilizar el pasado como un mecanismo de defensa como una justificación porque ya pasó así es quien lo activa si lo único que existe es el presente y a mí me sigue doliendo lo que me pasó qué sé yo cuándo no es pasado es presente y el futuro también lo tengo ahorita porque ahorita con mis acciones de ahorita van a tener un reflejo en mi en lo que me va a tocar experimentar va a seguir siendo presente claro y siempre se los he dicho en psicología las dos características del inconsciente y el subconsciente es que no es atemporal o sea no hay pasado no es presente no es futuro siempre es presente y el y la siguiente es que guarda toda la información te sirva o no te sirva guarda toda la información no la mente no clasifica tu estado de ánimo ni interpreta no solo le metiste la frase ya ibas ya se grabó como verdad entonces siempre les hablo sobre el tengo el intento el pruebo siempre porque el quiero que siempre es futurista que siempre es tan pasado que el debería y el hubiera del que habla del que habla Luis Hey o sea es así esto fue lo que hubo esto fue lo que pasó y entonces ahí lo puedo trabajar lo puedo trabajar si no solo es futurista sino que te estás metiendo en el ámbito de otro exacto Cristabel debería de es problema de Cristabel y nos encanta por eso nos dicen que no hay que ver la paja ajena a la única que pueden hacer eso es porque le van a pagar meterme en su vida pero le van a pagar a la psicóloga le van a pagar al terapeuta le van a pagar al psiquiatra y entonces le están pagando meterse en su vida pero no puedo hacer el cambio no puedo hacer el cambio por las personas te pagan para acompañar no para resolver no claro porque cada quien tiene que encontrar su propio dolor y su propio camino que es el que va a cambiar la verdad en la sanación voy a pasar en las preguntas Cristabel dice hola buenas tardes excelente programa tengo 24 años cuando tenía 13 fui abusada por el chofer del bus escolar era una persona que me conoció desde que tenía 9 y nunca la vi le vi como un agresor hasta que abusó de mí después de ese abuso mi forma de ser cambió mucho yo empecé a tener problemas de bilis y acá a cierto tiempo vomito bilis y me pongo muy mal también mi forma de ser cambió mucho de ser alguien extrovertido a una persona introvertida mis papás siempre me han preguntado que por qué razón cambié tanto nunca les quise contar nada desde que me pasó yo oculté el abuso por vergüenza y lo hice pequeño intentando olvidarlo y pretendiendo que nunca pasó pero al empezar a escuchar los programas sé que no es bueno guardar las cosas yo quiero sanar esa parte de mi vida pero no sé cómo empezar a hacerlo no sé si debo contarles a mis papás o si debo esperar a sanar para contarles qué me recomiendan hacer algún libro que me recomienden muchas gracias primero muchas gracias por la confianza y mi sugerencia es primero que te vayas no lo puedes hacer sola me encantaría recomendarte un libro y que el libro funcionara el libro puede abrir las posibilidades pero mi recomendación es que vayas a un proceso de terapia y por favor que vayas a donde un psicólogo que vayas a donde un terapeuta que te pueda ayudar al proceso de abuso y luego después ahí vas a decidir si se lo quieres contar o no a tus papás y si lo quieres decir pero el proceso de sanación ahorita es tuyo es personal y ya es tiempo y es tiempo que dejes de sufrir y que dejes de pasarlo porque te aseguro que eso está afectando todo el resto de tus áreas sí yo creo que como puedes contárselo puedes no contárselo no es necesario o sea no es necesario ni a tus papás ni a ningún hombre ni nada en eso siempre les he dicho la parte de la biblia de todo me es lícito más no todo conviene y todo es lícito más no todo edifica entonces esto es importante que lo tomen y a mí realmente me sirvió muchísimo cuando mi guía espiritual nos lo enseñó casados en el matrimonio o sea no hay necesidad pero hay que hacer el proceso de sanación personal eso sí o sea para que no se vuelva un detonante de todo lo que está pasando tienes 24 años ya la pasaste muy mal por favor busca las ayudas necesarias y te vas a dar cuenta que te vas a liberar cuando yo fui a trabajar lo del abuso cuando llega la psicóloga le dije mira vengo a que me ayudes a sanar la herida del abuso sexual en la infancia se quedan como atolondrado porque normalmente eso es algo que de tanto indagar y qué sé yo y atar cabos sale sobre la mesa ¿verdad? me dice Sarita Carol tengo 25 años de ser terapeuta sos la primera paciente que viene y me pone así sobre la mesa mira Sarita le dije no quiero perder mi plata y quiero aprovechar mi tiempo ya me cansé ya no quiero más yo no quiero seguir sintiendo ni culpa ni vergüenza de algo que me fue arrebatado cuando yo era niña mi inocencia exactamente ¿verdad? entonces y el proceso fue pero a pasos en mi caso acelerados porque ya en mí había una total disposición a sanar hacerme responsable porque tenía yo desde esa raíz que elegir otras cosas para mi vida exacto haciéndome cargo de mi vida saliendo del estado de víctima volviéndome la protagonista entonces te invito a que vayas busques un terapeuta y le digas mire esto pasó ya aprendí o me di cuenta que necesito tratar el abuso la violación o la forma que haya sido no tienes ni que dar detalle de cómo fue lo que sucedió solo habla de tus emociones de qué sientes de qué piensas en qué crees que te convertiste cuando cuando sucedió y algo bien importante y es una invitación que de verdad te hacemos es que no lo hagas sola y lo hagas en todas las áreas o sea no sé porque muchas veces muchas mujeres y muchos hombres que han sido abusados sexualmente solo van a buscar la parte espiritual de sentirse perdonados espiritualmente donde no hay culpa y donde donde pueden trabajar y hay que trabajar la parte emocional la parte mental la parte espiritual porque es una reconciliación con la vida porque al final lo que hizo este hombre fue que te quitó la inocencia pero también te robó la vida te robó y como dices tú de ser extrovertida te vuelves una persona que le tiene miedo a todo entonces hay que hacer esa reconciliación espiritual también de ese padre que no te protegió o de ese protector universal el que no te libró de lo que tenía que librarte o de lo que había que aprender la reconciliación es con todo y es un trabajo fuerte entonces por eso te pedimos que no lo hagas sola no solo como en estos casos es bien importante en cuestión miren en cuestiones yo siempre les digo en cuestiones de personas que sufrieron violencia intrafamiliar o sea que realmente sufrieron fuertes agresiones y todo lo que tiene que ver con asuntos sexuales no solo de violación sino violación abuso incesto escuchar a sus papás ver a sus papás todo lo que tiene que ver pornografía adicción necesita psicoterapia o sea no en eso no se puede solo esto si es clave no minimicen cualquier tipo de abuso sexual solo porque no hubo violación o porque nunca te tocaron porque al final te pudieron haber visto desnuda pudieron haberse desnudado frente a ti pudieron pudiste haber escuchado a tus papás teniendo sexo o vier a tus papás teniendo sexo o sea eso también entra como la parte del abuso y de haber perdido totalmente tu inocencia haber empezado con la pornografía muy rápido el juego de hermanitos de primos de la familia y tóquense puede ocasionar muchísimos conflictos sexuales ok vamos a hacer una pausa estoy conversando con la doctora Cristabel Ramírez el tema de hoy es ¿qué te detona? está el contenido de Wayne Dyer se lo pueden pedir adjudicar con la palabra contenido el libro de tus zonas erróneas y sus dudas y comentarios más que bienvenidos a estos espacios ya volvemos Hacer una pausa en la vida nos devuelve el impulso que necesitamos ya volvemos con más de Carolina la mujer de hoy Estamos de vuelta con nuestra invitada la doctora en psicología Cristabel Ramírez ¿qué te detona? es el tema de hoy en la fase de preguntas y respuestas dice buenas tardes hace casi un mes descubrí la infidelidad de mi esposo una relación de poco más de un año siento una tristeza muy grande no he dormido ni comido bien me siento ya muy cansada física y emocionalmente y estoy bajando de peso decidimos seguir adelante y empezamos una terapia de pareja trato de estar bien pero no siempre puedo de repente siento muchas ganas de llorar lo que más me afecta es lo que leí en ese correo él le escribió que no estaba dispuesto a tener ningún compromiso con ella pero se dedicó a expresarle de muchas maneras que era una mujer maravillosa hasta que le daba gracias a Dios de haberla conocido al final le escribió hasta pronto o hasta que nos volvamos a ver me parece que quiso dejar abierta la puerta para tener otra posibilidad ahora dice estar arrepentido me pide perdón aceptó ir a terapia y está haciendo algunos cambios gracias por su ayuda bueno vamos a ver lo primero que tienes que entender es que en el asunto de la infidelidad bueno ya estás en terapia de pareja y supongo que tu terapeuta te va a ayudar pero en el asunto de la infidelidad lo primero que tú necesitas es perdonarte a ti algo que tú no deberías de perdonar yo me imagino que si te duele tanto es porque de alguna manera ustedes tenían el contrato nupcial de no infidelidad y que de alguna manera estaba claro que si alguno de los dos lo hacía el matrimonio se acababa si tú estás tomando la decisión de darle una oportunidad al matrimonio y a la relación lo primero que tienes que hacer es perdonarte a ti porque ¿por qué? porque estás haciendo algo en contra de tu propia escala de valores lo segundo es entender que él sí estaba en una relación o sea un año de relación estaba en una relación no estamos hablando de una infidelidad y que para él también es complicado terminar y finalizar una relación de tanto tiempo eso no lo vamos a dejar de lado ni podemos ocultarlo y lo tercero es te estás haciendo daño repitiendo lo que estás haciendo en este momento dándole y dándole y dándole a lo mismo o sea mira como te sabes de memoria el email con eso lo que estás haciendo es detonando y detonando y detonando más tristeza más ingratitud para ti más sufrimiento y vas a necesitar dejar y parar y en eso llevar a el control de tu pensamiento y modificarlos porque esto te está haciendo mucho daño ya no te lo está haciendo él te lo estás haciendo tú sí porque aquí ella la agarra como una de cal y una de arena él no está dispuesto a tener ningún compromiso con ella pero por eso no tiene no puede negar que él tiene una relación o sea hay clases de infidelidad y ella no puede negar que una relación de seis meses para arriba es una relación no es una aventura y no es una infidelidad simple hay emociones y hay sentimientos que están ocupados y que él puede venir y tener por la otra persona y la otra persona por él o sea lo tiene que tener claro y lo tiene que hablar con la terapeuta o sea tienes que tener muy claro pero yo sí te recomiendo que tú tengas tu propia terapia individual más allá de la terapia de pareja y de lo que él esté haciendo yo sí te recomiendo habla con tu terapeuta y ten tú tu propia terapia para que tú seas la que tome la decisión de si puedes sostener o no no es él el que tiene que sentirse arrepentido o pedirte perdón nada más y aceptar eso es un buen punto pero realmente la que tiene que tomar la decisión si quiere estar y quiere arriesgarse que te pueda volver a pasar que no es algo que tienen que negarse los hombres y mujeres a los que les pase somos nosotros los que tomamos la decisión siempre porque esa frase de dejar abierta la puerta para tener otra posibilidad puedes vivir con esto y era lo que le decía lo sabe de memoria o sea entonces esto es eso es la sacar comiendo la está matando y por supuesto son todos los síntomas físicos que está sintiendo es porque lo está haciendo por eso mi recomendación es haz terapia individual para poder tomar terapia de pareja y una decisión adecuada me detona que mi esposa no se cuide a nivel de salud el miércoles escuchamos en el almuerzo el programa con la doctora Sarita y ella tiene malestares dolores cosas que mencionó la experta que no son normales porque hablamos sobre las enfermedades del útero que hay que revisar y le digo ya tengo el teléfono vamos a hacer la cita te llevo no quiero y así con varios temas de salud me pone de muy mal humor cuando lo hace y empezamos a discutir pero me afecta más que otros temas un consejo porque no es niña y no la puedo llevar de la mano al doctor pues es justamente la recomendación sería vas a tener que renunciar a querer tener el control sobre ella ella va a tener que tomar la decisión yo sé que si le pasa algo malo te va a pasar a traer a ti y a toda la familia que es el problema pero en realidad no la puedes obligar o sea eso es lo que hay que entender que eso es como a nivel personal entonces simplemente yo te recomendaría que es como utilizar psicología inversa en vez de seguir insistiendo cuando ella se vuelva a quejar te quedas callado y no respondes y miras y así reacciona o le dices como así te quieres sentir yo que puedo hacer entonces es como utilizar psicología inversa así de duro así te quieres sentir me duele esto me siento mal ¿qué hago? pues es que así te quieres sentir porque yo te estoy cuidando tú eres la que no quiere cuidarse cuando quieras ir al doctor me avisas y con gusto te llevo exactamente así gracias por este programa a mí me detona ver a mi ex subir fotos con su nueva novia ya no lo tengo en redes pero sí tenemos amigos en común y ellos comparten cosas y a veces aunque no he seguido los veo yo ya tengo pareja me siento enamorada y todo va bien pero el día que veo esas fotos me enciendo otra vez me da enojo ira cólera no sé luego tristeza luego me siento mal con mi novio porque si lo quiero y siento que no puedo contarle a nadie cómo me siento porque luego me dicen que soy mala persona que pobre mi novio que qué tonta soy porque me afecta porque me afecte el otro etcétera un consejo bueno lo primero es que tienes que entender que no has terminado con el ex desde el momento en el que le dices el ex sigue siendo tuyo porque ya no es nada tuyo es fulano es mengano es utano y de verdad les da mucha risa cuando se los digo pero es que no es ningún mi nada es fulano es mengano es utano y luego si te da cólera te da tristeza corazón está sintiendo todavía cosas por él y lo tienes que resolver y sí la verdad es que sí estás haciendo no lo estás haciendo bien con el nuevo novio y una cosa es que lo quieras que quieras al nuevo y otra cosa es que estés aferrada y yo te siento con muchos síntomas de dependencia emocional hacia la otra persona y creo que podrías entrar por empezar a sanar la dependencia emocional sí eso que tú decías del ex dicen cuando tú te refieres al ex esposo no es esa la palabra es el papá de tus hijos si es que tuvieron hijos o fulano sencillo entonces el ex todavía genera vínculos con la otra persona no y deje que diga el ex decimos mi ex o sea habría de mi propiedad así pues a ver a mi ex ¿verdad? o sea y así es y uno por supuesto la gente piensa pues una forma de hablar no el cerebro no interpreta si yo digo mi es mío o sea si yo sigo diciendo mi vesícula ya no es mi vesícula yo no tengo vesícula o sea si yo digo mi ex carro o sea mi mi o sea no es nada mi tristeza mi depresión mi enfermedad es mía yo digo primero lo que tienen que entender es que primero es muy diferente decir que estoy enferma y otra decir que tengo una condición de la que no me voy a sanar yo no es mi diabetes no es la condición de la diabetes que me está produciendo esto y esto que me puede cuidar es muy diferente porque me apropio de mi propio poder y lo cambio eso es importante pues muchísimas gracias Cristabel por haber aceptado nuestra invitación donde pueden ustedes contactar a Cristabel Ramírez si es en Facebook está como servicios de terapia integral STI Cristabel Ramírez y si es por Whatsapp 5206 1396 repito el Whatsapp 5206 1396 hasta una próxima oportunidad muchísimas gracias atrevernos a ver las cosas de manera diferente abrirnos al conocimiento para manifestar la vida que deseamos esto fue la entrevista del día junto a Carolina la mujer de hoy no 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 no